Luchadores Nosotros traemos mucho corazón y mucha hambre de entregarle a toda esta afición un gran espectáculo Por algo nos preparamos día a día para ofrecerles un espectáculo de calidad como hoy lo llevan Y como no emocionarse, podemos decirlo, como no calentarse también Y lo sabemos, ¿no, Rey Alcón? Un gladiador calientito arriba del cuadrilátero Pero sobre todo con una extraordinaria entrada como la de hoy en la arena Claro, hoy nosotros somos luchadores de la A, la Z, nosotros nos preocupamos tanto en imagen, tanto en físico, tanto en el buen luchar No por algo estamos en esta carrera y queremos ser profesionales y lo estamos logrando Entregarle al público un espectáculo de calidad, una imagen de calidad es lo que a nosotros nos corresponde ¿Para qué? Para el día de mañana llegar a los abuelos Sobre todo que se puede decir mucho con la boca, pedir las oportunidades de viva voz Pero qué mejor que pedirlas arriba del cuadrilátero Claro, nosotros por algo demostramos de que estamos hechos, demostramos nuestra calidad y nuestra escuela acá arriba No solo pedimos las oportunidades, como tú dices, con la boca, no Nosotros los sostenemos por los hechos y no por algo somos constantes en el obrón Como siempre, agradecer muchísimo tu tiempo y tus palabras Muchísimas gracias, amigo Gracias, amigos GratIO Gracias, chau